¿Qué es el Sánchez? El Sánchez que esté de acuerdo en organizar un referéndum de autodeterminación. Yo creo que ese sería un buen mensaje. Creo que todos estaríamos muy satisfechos de que la reunión de mañana saliera, por ejemplo, con ese compromiso. El presidente Torres solo puede defender un programa de gobierno aprobado por el Parlamento de Cataluña, que es lo que el Parlamento ha autorizado, pero vaya, en ese margen que toda la negociación debe tener, lo que es más importante no es lo que el presidente Torres va a defender, que creo que todo el mundo lo conoce, sino exactamente con qué Pedro Sánchez se va a encontrar.